hola chicos y chicos de youtube como estamos espero que bien porque ya estoy muy bien hoy hoy lo único que le voy a venir haciendo es un mini truquillo y mi entrada del canal vale vale como voy a dejar de firmar bueno mi entrada de canales va a ser muy fácil este voy a subir todo el tiempo de contenido incluyendo call of duty call of duty black ops 3 call of duty infinity warfare probablemente call of duty world of war 2 este voy a subir también el call of duty modern warfare y otros juegos y otro tipo de contenido vale depende de lo que ustedes me vayan pidiendo también les vengo a traer esta vez una clase que me sirve muy muy bien que está muy 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 buena vale este es la m87 con estos con estos tres con estas cosas vale sirve muy bueno para matar matar y también les vengo está estaba equipo de rachas vale sirve más que nada para doble por equipos buscar y destruir y punta valiente en este caso no vamos a ir a doble por equipos y la vamos a probar en vídeo a de chavales también les vengo a decir que se suscriban y dejen un like si les está si les está gustando obviamente es casi imposible que les esté gustando vale porque es mi es mi segunda vida el primero que subí fue un intento de vídeo que la verdad casi no sube nada vale vale tengo mucho prestigio máster en otro equipo bueno este si me quieren agregar en instagram este bueno primero creenme en facebook que va a ser pues diego portales diego portales también se lo voy a dejar abajo en la descripción ella también si quieren agregar me agreguen me en instagram mi nombre es diego punto portales punto 9699 vale ahí obviamente lo voy a seguir ustedes ya si ustedes me quieran agregar en ps4 pues agreganme como teide 353 como están viendo en pantalla también está esto este que refiero mucho para gente que se hace los sabe volar muy bien por ejemplo cuando llegan por arriba y te hacen confundir seguramente con una técnica que ya muchos saben así que pues vamos a probarlo ahorita mismo tengo el color rosa porque me ha tocado y pues me gusta bastante vale no es que sea maricona nada por ahí vale vamos a verla ah no me vale de precisión ahorita así que disculpenme si hago un tiro mal o no sé no sé hay una gente por ahí ven matando vale vale no llegan por al lado mata una ráfaga y dos ráfagas muy raro que mate dos ráfagas si le tiran mal o no sé también vamos a hacer una miniserie que la voy a empezar a los pies suscriptores de como subir de nivel muy muy fácil incluso ganar cripto súper fácil alrededor de ganar 70 cripto en medio día en unos no sé unas dos horas dos horas ganar unos 100 cripto 70 cripto ya en todo el día si jugar este marifano 130 que esto vale es el eso para lo de los cripto voy a pedir este 20 suscriptores la meta de la de hoy vale va a ser 55 la y la que es nada chicos les recomiendo que se que se suscriban y denle like para para nuevos tutoriales hola hola también lo voy a venir trayendo muchos tipos todo tipo de truco vale hoy dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío hoy hoy vaya 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 a ver también si quieren si quieren jugar conmigo o a un raro que no se murió vamos a matar a alguien con la espada digo la palabra vale yo le digo la palabra no me hagan caso recién me tocó vale o maya en toda la cara hoy dios 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 no sé cómo no lo vi pero bueno están llenos de prestigios maestros pero no pasa nada chicos el nivel no importa puede ser nivel 1 y ser el mejor que todo el puto calos de ti la postres pero al ella si eres un prestigio maestros ya sabes controlar las armas al cien por cien pues te va a servir bastante vale 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 aniquilador a ver a ver a ver que me caigo y me hago un puto feliz de todo el vídeo chaval hoy día vaya 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 que me dice compañero no no parece que no parece que no le di vale 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 que me maten que me matan no chaval está sin cuenta del uav vale y pues bueno lo vamos a dejar aquí ya porque tengo que hacer bastantes cosillas para el canal en cuestión de editar y cosas así bueno no editar vídeos porque de momento no estoy editando vídeos yo editaré vídeos cuando ya esté un poquito más avanzado yo voy a también estoy aprendiendo mucho en youtube no voy a no voy a no le voy a mentir que soy un proazo en youtube porque me acabo de crean o vale 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 bueno chicos ya saben toda mi información subiré vídeo diario si que pongan pendientes y por favor les quiero que compartan con sus amigos y se suscriban que no tienes amigos no pasa nada chaval bueno hasta la próxima y que les vaya bien chau 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 chau